Y anda por los estudios, aquí nuevamente Pablo Callejón, a quien saludamos nuevamente en esta mañana. Bueno, vamos a ocuparnos de un tema que hoy adquiere una significación mayor, porque aparece en el decreto del propio Gobierno Nacional, pero que se viene discutiendo, yo te diría, durante décadas, aunque ahora adquiere esa formalización que habrá que ver qué desenlace tiene. ¿Qué temas Argentina no resolvió en décadas? Bueno, uno de esos es... Hay algunos otros, ¿no? Sí, algunos otros, pero uno tiene que ver con convertir los planes de empleo en trabajo formal. Bueno, no siempre hubo una decisión de hacerlo. No siempre hubo una decisión, ahora esa decisión está, habrá que ver cómo se reconvierte y cómo el mercado laboral incorpora esta posibilidad, no para sustituir empleo que ya existe. No, claro. No para precarizar empleo, sino como una alternativa real de mejorar la vida de miles y miles de personas que dependen de la asistencia del Estado, pero que pueden tener una oportunidad para incorporarse al mercado laboral estable, con derechos, con reconocimientos como trabajadores. Hay algunos programas provinciales en los cuales han tenido hasta el momento muy buenos resultados, ¿no? Mendoza, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, y igualmente acá estamos hablando de una dimensión muy grande, ¿no? Que incluye además planes que son muy heterogéneos. Y que fue una ola que fue creciendo a lo largo de estos años, como decías, Pablo, ¿no? Sí, y que tuvo, curiosamente, ¿no? El momento de mayor número de planes no fue durante este gobierno, sino durante el anterior de Mauricio Macri. Digamos, fueron complementándose lo que era la asistencia en este tipo de programas. Ahora, esto viene mucho más atrás. El kirchnerismo lo aprovechó, lo generó y lo desarrolló. El dual de después de la convertibilidad también. Había programas también durante el gobierno de Carlos Mérida. Mirá lo que te estoy hablando, ¿no? Lo que pasa es que... Estamos yendo casi 30 años para atrás. Lo que pasa es que esto lo hemos hablado, ¿no? Los programas en su momento son necesarios, fueron necesarios, pero para una coyuntura, para un momento, no para de estos años para atrás que se mantengan en el tiempo. Bueno, para eso se necesita un crecimiento sostenido y políticas que vayan adecuando. Por ejemplo, cuando Dualde... Sí, bueno, fundamentalmente las políticas, Pablo. Claro, cuando Dualde, cuando estalla el país, Dualde genera los jefes y jefas de trabajo, que era una política absolutamente necesaria, ¿no? Claro. Se necesitaba esa asistencia. Ahora... Con un desempleo brutal, ¿no? Con un desempleo brutal. Durante la primera etapa del kirchnerismo, hablamos de los 12 años, la primera etapa, se redujeron esos planes porque aumentó sustancialmente el empleo. Después volvieron a aparecer, crecieron durante la época del macrismo y han crecido durante la época también de Alberto Fernández, con otras modalidades, a partir de lo que es, lo que significó la pandemia y la situación económica. Pero son muy heterogéneos estos contextos de planes. Vos tenés mucha variedad de planes. Y también tenés planes que dependen directamente del Estado y otros que se dan a través de organizaciones, donde la contraprestación que exige el Estado es muy difícil de medir. Por ejemplo, hay organizaciones donde vos, que tienen determinado grupo de planes, dicen, bueno, los compañeros o compañeras trabajan haciendo tareas dentro de la organización. Bueno, es muy difícil eso. Es muy difícil de comprobar. Y esta fue una de las discusiones que planteó la vicepresidenta Cristina Fernández también en su momento, ¿no? Del lado de... Porque acá hay un consenso, junto por el cambio, frente de todo. O lo que fuera, todos te dicen, no hay que generar planes, hay que generar la cultura del trabajo. Y que esto implica que en lugar de planes tengan un empleo formal. Primero hay que generar el trabajo, ¿no? Hay que generar el lugar. Bueno, hay que generar el puesto. Pero no solamente el puesto. Hay que generar condiciones, y volvemos a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que no alteren el mercado laboral. Que no vayan a sustituir lo que ya está, o a perjudicarlo o a precarizarlo. Pero vamos a ver en detalle qué fue lo que surgió hoy en el decreto. La iniciativa busca transformar, hablamos del decreto sobre de puente al empleo. Así se llama el título del... Este es el título, perdón, del programa. La iniciativa busca transformar los planes sociales en trabajo registrado con beneficios fiscales para los empleadores. El decreto establece en su artículo 2 que los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos de empleo gozarán de beneficios por el plazo de 12 meses a partir del inicio de la relación laboral. Es decir, las empresas que contraten, que sumen a estos integrantes de los programas durante un año al menos van a tener estos beneficios. Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, la empleadora o el empleador deberán considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos de empleo a cuenta del pago de la remuneración. Es decir, el Estado va a hacer ese aporte y es a cuenta o parte del pago de la remuneración para los trabajadores. Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, cuando termina el contrato de trabajo, en el caso de que no haya una continuidad, los trabajadores y las trabajadoras tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dicho programa. Esto era una de las cuestiones que se pedía, ¿no? Y claro, porque si no es un tiempo y después me quedo sin la asistencia. Claro, vos tenés el plan, el empleador te dice, mirá, está bien, vamos a aprobar durante un año. Un año y un día te quedás sin trabajo, se cierra. ¿Qué haces? Bueno, recuperás inmediatamente el programa, ¿no? Para las relaciones laborales que se inician en el marco del programa creado por el artículo 1 de este Puente del Empleo, estamos viendo el decreto que salió hace minutos, nada más, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%, es decir, aquellos que contraten a trabajadores que están dentro hoy de un plan de empleo, nosotros se benefician con esa parte de la remuneración que paga el Estado, sino con el 100% de la reducción de las contribuciones patronales, no tienen que pagar nada las contribuciones patronales, eso lo va a hacer directamente el Estado. El gobierno aclaró que el programa será compatible con el potenciar trabajo y que los fondos para cubrir el gasto fiscal serán aportados por el Tesoro y no por el ANSES, que era otra de las cuestiones. La oposición decía, no utilicen los fondos del ANSES para esto, ¿no? Bueno, lo que ha dicho el gobierno es que esto va a surgir de fondos del Tesoro. El programa había sido anticipado por Massa, empresarios del Council de las Américas, como parte de un plan de estabilización, reducción del déficit y políticas de Estado que tienden a la recuperación de la economía, el empleo y el poder adquisitivo. Bueno, este es un título, habrá que ver después cómo impacta, pero lo que dice Massa es nosotros, en lugar de subsidiar, vamos a generar este empleo y esto va a reducir los costos que el propio Estado tiene, más allá de que no se paguen o se subsidien los costos laborales. También hay una falta de dinero para solventar todo esto, ¿no? Hay que ver de dónde sale esta plata. Bueno, hablan del Tesoro. Del Tesoro, claro. Del Tesoro, ¿no? Fondos del Tesoro. Bueno, hace instantes nada más salió el decreto, nos pareció muy valioso poner en discusión esto, porque comienza a medir también una nueva Argentina, en la mirada de una nueva Argentina. Una mirada que no dependa del subsidio directo, sino que pueda encontrar respuestas del propio afectado. Pero en esto hay que, todavía, un largo camino por tránsito. Sí, claro, porque ha generado mucha controversia en las organizaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Que cuentan con muchas de los componentes que tienen los planes sociales, ¿no? Bueno, lo que decía la vicepresidenta cuando hacía referencia a esto, es que prácticamente son estructuras que se sustentan en esta opción. Las estructuras han rechazado esto. Decían, no, nosotros vinimos a contener lo que no hace el Estado. Estamos teniendo una intervención directa en lugares donde el Estado no está interviniendo adecuadamente. Y después hay otra, ¿no? Porque hay algunos que, sobre todo en Buenos Aires, no se dan a través de las organizaciones, sino en los municipios. Sí. Entonces, los municipios entregan estos... Que después son utilizados políticamente. Son utilizados políticamente, pero además no tienen muchos casos contraprestación, porque ha habido denuncias que dicen, se les da planes sin que... Porque ahí el municipio podría generar esas contraprestaciones. Y eso no ocurre. Hay otros municipios que sí, que han utilizado planes oficiales para promover, por ejemplo, el asociativismo, las cooperativas, brindan servicios directos, por ejemplo, de servicios al municipio. Bueno, es necesario todo un replanteo aquí para que no haya una utilización política o empresaria y lo que se genere es un beneficio directo en el desarrollo del trabajo. Gracias, Pablo. A ustedes.